Amigos televidentes, estamos con la señora Jalín Reyes. Ella está aquí, a su esposo, fue víctima de un, llamémoslo, atentado de parte de un celador que le dañó daños muy notorios en su parte física. El esposo, pues, no puede trabajar. Sí, señor. Y necesitamos, ella necesita la colaboración, la comunidad que sea posible. ¿Cómo le hago, ya, Jalín? Muy buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Igualmente a los del canal, que el Señor me los proteja y me los bendiga. Y a todos los que en estos momentos me están viendo, Dios les pague por todo. Pues, tuve la necesidad, porque verdaderamente la necesidad en la cual nos encontramos, tuve yo la obligación de venir a pedirles la obra de caridad aquí a los doctores de aquí del canal, para que me puedan hacer la obra de caridad por medio de ellos, a la gente de los buenos corazones, para que me puedan socorrer. Ahorita está muy delicado de salud, del problema en la cual fue un problema, que fue un, lesiones personales. Pero ahorita, pues, él no puede trabajar. En especial, pues, yo estoy también muy delicada de salud, también de mi columna. Te vemos arriendo. Estamos en una necesidad muy grande, muy, demasiado. Bueno, necesitamos recoger, a la mayoría de edad, mínimo 300 mil pesos, para que puedan pagar el arriendo de su casa. Sí, señor. Y con eso ya se soluciona algo, mientras que viene el procedimiento de tipo legal que está haciendo la fiscalía. Sí, señor. El número del celular es... 318-45-78-626. Ahí lo tienen de todas maneras para que ustedes lo observen. Y si usted tiene la posibilidad de colaborar con lo que quiera, puede comunicarse con el canal o directamente a ese número que están observando. El 318-457-86. Te deseamos mucha suerte, don Jardín. Y lamentamos la situación. Dios me los bendiga y Dios los guarde a todos los que me están viendo. Que el Señor me los proteja, cada uno de todos. Que mi Dios me les bendiga a sus hogares. Amén, amén. Dios les pague por todo. Bueno, no es costumbre nuestra estar haciendo esta clase de recolectas, pero las circunstancias así lo ameritan. A ustedes muchas gracias. Esperamos que colaboren con la señora Yadmini y con su esposo, que es don John Jairo Mendoza.